Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de... En el futuro con Archie y la maos Y bueno chicos, en el epi... uy dios Madre mía, en mi garganta En el episodio anterior Hicimos las primeras máquinas, la primera máquina en realidad Del Industria Craft, hoy continuaremos con Industria Craft Ya que me quiero poner lo antes posible con ese mod Veremos de hacer un par de quarries y sus tuberías Para poder aumentar la cantidad de minerales que podamos llegar a tener En la serie Y algo que me pareció muy interesante es que ya terminé toda la sala de cofres Va, me falta esta parte, pero todo lo que tenía en los cofres segmentados yo lo guardé Lo hice con una red de distribución bastante interesante Porque si nosotros nos ponemos aquí, aquí en realidad podemos ver todos los minerales en que nosotros queramos En el momento que lo queramos, lo he puesto en la siguiente distribución No voy a hacer que vean cada uno de los cofres porque sería una locura Pero aquí puse cosas del Metalurgy, van de abajo hacia arriba Metalurgy, bloques y Industria Craft Los puse de atrás porque estas son unidades funcionales Por ejemplo, yo quiero algo de un episodio, crafteos de un episodio Me vengo aquí que los voy a tener Las cosas de los mods van a estar en los cofres Y sencillamente vengo aquí y voy leyendo Metalurgy de abajo hacia arriba Metalurgy, bloques, Industria Craft Pokémon Mod, que es este de aquí Los Pokémon enemigos Alien vs Predator Comida Minerales del Minecraft Inmersive and Generating Minecraft, cosas del Minecraft normal Galacticraft Slime Carnage Celestial Craft Morores Thermal Foundations Laser Creepers and Robots Plasma Craft Star Craft Advanced Light Sabers Y después aquí puse cosas del Kingdom of the Overworlds Y del Teletubbies Mod Teletubbies Mod Aquí el Dragon's Case Y aquí puse la guía del Open Computers Y por último Y no menos importante Ah, por cierto, minerales tenemos una enorme cantidad Aún faltan Es increíble la cantidad de minerales Lo vuelvo a repetir que tenemos en este pack de mods Y aquí he puesto a fundir más minerales Como pueden ver, es una locura Es una... ¿Qué es esto? Rubí Toma, tócate el ojo Tenemos Infuncolium Bueno, un montón de cosas que iremos viendo O iré viendo yo en realidad a lo largo de la serie Pero hoy lo que vamos a hacer Es lo que hice En el capítulo anterior Y nos vamos a poner a hacer Primero Ver cuánto nos piden los hornos eléctricos Para funcionar Vale, tengo 30 niveles de experiencia Que los pienso gastar en una armadura Que sea mejor que la que tengo Vamos a... Vamos al... Industrial Craft Que era... Aquí me pierdo Industrial Craft Vale Para este mod Habían Unos... Hornos Horno Horno Vale Que el que quiero yo hacerme es el horno eléctrico Que transmite 3 de... Máximo de 32 EU por TIC Y creo que los cables que tenemos Que son... Este es el cable de data de tensión aislado Vale, 32 EU por TIC Transmite O sea que es justo para los hornos eléctricos Después tendremos que usar el de oro Pero va bien Después está el fibra de vidrio Cable de semiconducto Vamos a seguir utilizando El cable de estaño Vale Para estos Los hornos eléctricos van a ser Como una... Los hornos que vamos a utilizar Recuerden que yo aquí en medio De estas dos salas Por eso mucho no me importa Voy a poner... Eh... ¿Cómo se llama? Un... Un espacio hueco Que se va a ver desde afuera Me gusta... Me gustaría que se vea La parte tecnológica O sea... Si yo necesito hacer algún cambio Verlo desde afuera Eh... Voy a poner Los hornos Tal que aquí Vale Estos dos hornos son nuestra Fuente principal de... De energía por el momento Voy a empezar a cargarlos Con un poco de carbón Porque me quiero quedar Con las... Con las baterías Pero no vamos a utilizar Cualquier carbón Sino Los carbones procesados Del... Eh... Del immersive enchanting Pero hay un problema Con estos carbones procesados Del immersive enchanting Que creo que son Altamente energéticos Esto significa Que uno de estos carbones Me puede cargar Más de una batería Voy a hacer una prueba Voy a meter uno En un... En uno de estos hornos Y ver si funciona ¿Vale? Ver cuánto funciona Mi expectativa Es que este carbón ¿Ven lo que tarda? Y lo que va aumentando Me parece que este carbón Me va a cargar Toda la batería Y un poquito más de esto ¿Vale? Digo No sé Me parece mucho mejor Que un carbón normal Lo vamos a probar Con un carbón normal A ver Eh... Si mi teoría es cierta O no Si mi teoría resulta Ser así Va... Dice el mod Que es un tipo De carbón mejor Está mucho mejor Agarrar todo el carbón Que yo tenga Y meterlo En la máquina Para hacer sacar Carbones mejores Y de esa forma Ir tirando Voy a meter Un carbón normal aquí Ven que se consume Muchísimo más rápido Esto ya me está Miren Me está cargando Esto Y me ha llenado Una batería De 10k de EU Y este Eh... Recién me está llenando La batería Vale Si Es muchísimo mejor Este carbón Ven Me dio un total De 2000 De más Las dos baterías Estaban más o menos A lo mismo Y este no me llega A cargar una batería Eh... Conclusión Voy a sacar Todos los carbones De... De mi casa Y los voy a poner A procesar Eh... Vale Tengo los carbones Aquí dentro Me queda poco carbón También Así que Para eso es lo que Vamos a requerir La quarry No sé si Van a haber crafteos Que requieran carbón Ese es un problema Maribel Eh... Vale Carbón Lo voy a volver A dejar aquí Lo voy a volver A dejar aquí Aún estoy un poco Perdido Con respecto A los cofres Al posicionamiento Eh... Aquí van a ver Una cristalera En todos los puntos Intermedios Con luminosidad Para que cuando se ve Desde allá La casa Eh... Se pueda ver Un poco De la sala de cofres Y como esto Va a estar Engrampado Porque acuérdense Ustedes Que va a haber Un exterior De mármol Que me tengo Que poner A picar En mármol Para eso También es La quarry Eh... Lo vamos a necesitar Vale Vamos a hacer Los hornos Horno eléctrico Vale El horno eléctrico Es este Que es Eh... El horno Que vamos a utilizar Pero está El horno De inducción Que es un horno Que vamos a utilizar Más Después Pero no lo voy a Craftear ahora Por el momento Y después está El alto horno Que bueno Es mucho más Potente Que los otros hornos Pero vamos a quedarnos Con el horno eléctrico El horno eléctrico Eh... Como pueden ver El crafteo es simple Vamos a utilizar Los hornos Que estamos utilizando Hasta ahora Pero vamos a necesitar Un circuito eléctrico Que se hace Con cables de cobre Y un Iron plate Vale Para hacer Los 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 cosos De copper Eh... Déjenme fijarme Porque no sé Si tengo copper Como tal Si tengo copper Cobre Vale Voy a necesitar Estos cables Por lo tanto Voy a necesitar Estaño Y voy a necesitar Eh... El glue Vale Importantísimo Que pasa Este glue Eh... Si bien yo ahora Lo puedo procesar Y todo No me va a dar Eh... Suficiente Como para hacer Todo lo que tengo que hacer Por lo tanto Y por lo cuesto Vamos a hacer Una pequeña Antimaña Vale Vamos a empezar Con otra parte Del mod Que viene siendo La de El macerador Creo que es Creo que es Macerador Vale Eh... Macerador O... Eh... Extractor A ver El... El mod Tenía uno Generador de viento Generador de vapor Manual No me acuerdo bien el nombre Eh... Cinético de agua Radio isotópico Generator Eh... Generador Molino Este es Este es un panel solar Que vamos a hacer En un futuro Eh... No Pero yo necesito Unas máquinas Que no es ninguna De... Creo que es esta Bueno... Erno eléctrico La trituradora Vamos a empezar Por la... Eh... Trituradora El extractor Y el compresor Vale La... Trituradora Primero La trituradora Se hace con Pedernal Roca Eh... Máquina Y un circuito Sigo necesitando Eh... Vale Voy a sacar Entonces De aquí Otra Aquí Esta madera No se puede No se puede Ah vale Tengo aquí Vale Por eso hice Estos Puse estas plantaciones De árboles Aquí Vale Aquí no hay más Aquí tampoco Me encanta Que estas hojas Se puedan Ver a través Vale Se pueda ver a través Por el simple hecho De que Puedo fijarme Donde están Estas cosas Vale Vale Tienen más Creo Perdón Chicos Que estoy medio mal De la garganta No tendría que toser En los episodios Vale Creo que esto Está todo Tengo que dejar Que crezcan Los otros dos saplings Y no tapar No tapar Los hoyos Porque si le doy Shift click derecho Los tapo Vale Saqué cinco más No creo que me vaya A alcanzar Pero bueno No porque Necesito Enormes Cantidades enormes De cuero Pero Pienso que Primero hago El extractor Me va a ir bien Creo que es el extractor Lo que te gusta Así que Vamos a ver Primero Voy a poner esto A procesarse Con los otros Ajá Ajá Vale Esto lo pongo aquí A ver Piensa la mouse El extractor El extractor Horno Estaba guiando Por una formita Yo recién No Que la posición En el Nate Cambia cada vez Vale Extractor Este es el extractor El extractor Se hace con Grifos para resina Y otro circuito Los grifos para resina Se hacen así Vale Necesito Seis grifos Más o menos Seis grifos Nuevos Así que Un grifo Se hace así Tengo tres aquí Voy a necesitar Más Madera Más madera Madera Vale Voy a ir a buscar Un poco de madera Y voy a comer Que por cierto En esta serie Lo que no hago Es comer Vale Estoy hace dos horas Preparando todo Lo de los cofres Dejando todo impecable Para poder hacer El episodio De hoy Vale Es lo que les digo Las horas Invertidas En cada Ah por cierto Miren lo que son Las plantaciones De queña de azúcar Es que En un momento Me puse Y Creo que le di Dos vueltas A eso Ya las tenía Largas Pero En un momento La saqué Y tenía como Doscientos De caña de azúcar En el inventario Me puse a plantar Y bueno Quedó todo eso Listo Con esta madera Supuestamente Tendríamos Para hacer Lo que queremos Que hacer Ahora lo que tengo Que hacer Son los Cablecitos Que son Los cables De cobre Si mal no recuerdo Hacemos El chip Y supuestamente Podríamos empezar A utilizar El macerador Debo tener Una araña cerca El macerador Vale Hago Dos más De estos No Si Dos más Piqui 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 Vale Así Y así Y ahora si Tengo los seis Ahora Me pierdo Este es el extractor Tengo que hacer Una máquina Pero primero El circuito eléctrico Que se hace Obviamente Con esto Vale Por lo tanto Necesito El copper Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Pero creo que salen Dos de cada una El martillo Y las tijeras Martillo Cobre Saco las seis Tijeras Cobre Saco Los doce En este caso Vale Y Esto y glue Esto y glue Vale Voy a utilizar seis Por si necesito Los cablecitos de cobre En otro momento Vale Aquí Voy a sacar Así Y Así Voy a poner Tal que la mitad Y tenemos los cables De cobre Vale Cables de cobre Y un iron plate Iron plate Lo sacamos Con un lingote De Hierro Vale Es que Tengo que ver Los carteles Hasta que Memorice Yo Donde está Cada cosa Va a tardarme Un tiempo Así que Estoy tranquilo Yo nervioso Vale Esto así Esto así Este carbón Lo voy a dejar En su parte Del immersive Si es que Lo encuentro Aquí Vale Esto aquí Esto aquí Y ahora necesito Preston Vale Dos de presto Vale Y ahora Necesito Un Machine Casing No Una Máquina de compuestos Que se hace todo Con placas de hierro Que voy a necesitar Las 8 placas de hierro Aquí tengo 11 9 8 Vale Esto lo pongo aquí Esto lo pongo aquí Saco las 8 placas Más de hierro Necesito hacerme Entonces Esto aquí Esto aquí Y Si mal no lo recuerdo Era esto Si no Vale Tenemos un circuito Y ahora Necesito Que con las placas de hierro Me des Una máquina Con la máquina Aquí Los grifos Uno En cada Puntita Vale Y El circuito Me cagues la vida En 7 partes Distintas Porque me falta algo Y no se que es A ver A ver A ver A ver Circuito Ah no Porque son 4 grifos Nada más Uno Dos Tres Y cuatro Parece que ahí Había un grifo mejor Que no se que será Pero bueno Y tenemos El Grifo para resina Grifo para resina Máquina Ah no Vale Y tenemos El extractor Super Grifo O lo que sea Eso Como se diga eso Me está siguiendo una araña Por debajo del suelo Dos Que divertidas Vale Aquí está Lo del Grupo Vale Esto Lo voy a conectar Con un cable Que va a ser De estos Porque creo que La tensión media De esto Cuanto es Mejora de sobreproducción Mejora de transform ¿Qué es esto? Ah Actualizaciones Igual esto Lo voy a tener que ver Como les estaba diciendo Aquí vamos a conectar Esto mediante un cable Vale Que supuestamente Lo que va a hacer Es darle energía A esta cosita Este no tiene Buffer interno Por lo tanto No No gasta Solo ha chupado Un poco de energía Para poder llenar Esta flechita De aquí Y Ahora Si mal no recuerdo Si yo meto Dentro Tanto La madera Como las hojas Que esta madera No se si se usa Para otra cosa Sterling Vale En el sterling Saco Troncos de jungla Que no me sirve Para nada Vale Vale Aquí Saco barril de licor Que no sirve Aquí Esto Aquí Madera de jungla Así que no Me sirve más Para Para glue Cien veces más Y creo que las hojas También Sirven para esto Saben Así que Dejenme ver Si es tal Como yo Estoy pensando Que es Vale Vamos a prevenir Las hojas Primero Las hojas No se pueden Me cago en Dis Mal tutorial Y esto Y esto Empieza a hacer Un ruido Así Extraño Empieza a titilar Como titila Todo en este mod Gasta energía Que la va chupando De aquí Constantemente Y va a empezar A chupar Energía De aquí Esto como ven Está gastándome Un huevo de energía Para sacarme Un hito Y aquí Voy a necesitar Bastante energía Por lo tanto Voy a pasar esto Aquí Y como ven Va a empezar A sacar De la batería Que se va a detener Una vez tenga suficiente Y ahí lo tenemos Ahora Vamos a craftear El Dios mío El sonido La trituradora Que se hace Con pedernales Pero voy a necesitar Más cobre Vale Voy a Voy a esperarme En este episodio No lo voy a hacer Voy a esperar A que esa máquina Trabaje Por el simple hecho Ah no Me voy a hacer Los hornos eléctricos Ah no No podía hacerme Los hornos eléctricos Porque necesitaba Esto Que se hace Con cobre Joder Macho Bueno Entonces vamos a parar Por ahí Con el Industriac Ahora bien Hay otra cosa Que quería hacer Yo en el episodio De hoy Que no crean Que se me ha olvidado Voy a dejar Todo esto Aquí Eso también Eso también Había una cosa Más Pero no me acuerdo Que era ¿Dónde están Las tijeras? Aquí Vale Bueno Epico Epiquísimo Vale Había otra cosita Más Que yo quería hacer Que era La quarry Del mod Buildcraft Vale Del buildcraft Factory Creo que era Factory Bomba No Pozo de minería No Es que Energía Ehm 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 Cantera Bueno Creo que era Esto Ehm Creo que era Esto La cantera En efectivo Era esto Pero Ehm Osea Quarry Es cantera Ehm ¿Qué será Esto? Ehm 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 Lo que voy a hacer Es la Ehm Pozo de minería ¿Cambiaron el nombre, macho? Había uno que recién se llamaba Cantera Bueno Ehm 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 Pozo de minería Bomba Exclusa Osea Es pozo Pozo de minería Como tal Bueno La cantidad de páginas Al pedo Que tiene este mod Ehm Vale Aquí Para hacer este pozo de minería Necesitamos Pico de diamante Esto de diamante Y Iron Hears Iron Hears Golden Hears Y Ehm Engranajes de diamante Tócate los cojones Manuel Necesito roca What? What? What the fuck What the fuck Vale Eso no es lo que me interesa Lo que me interesa Es si se fue ese ruido eléctrico Porque me parece que hay un Pikachu aquí abajo Vale Vale No hay un Pikachu Si no una araña Toca cojones de la leche Vale Ahí subí un punto de resistencia Vale Ehm Y aquí esto de araña Que me va a servir para los ojos fermentados Ehm ¿Qué voy a hacer? Buscar piedra Voy a sacar un poco de piedra de abajo Con el martillo Si me disculpan Si estemos más rápido Si estemos más rápido Todo esto Esto Es de mi propia casa Pero bueno Esto está aquí así Esto está aquí así Y otra más Y otra más Y otra más Vamos a necesitar Bueno Me hice un mini laguito debajo de la casa Porque Todos queremos tener un mini laguito debajo de nuestra casa Solo que Muy pocos lo aceptan Vale Como los hijos Todos queremos tener un hijo Solo que muy pocos No Un chiste Vale Ehm La normal Vale La normal En mi vida La normal Vale Que digo un chiste Y Eh Pero ¿Qué le pasa? Ehhh Vale Tengo el ruido que hace esa cosa Ehm Nosgeas Necesito Oro Ocho de oro Ocho de oro Ocho de diamante No me alcanza Aaaaaaay La leche No Vale Para hacerlo Ah no Ocho de diamante Vale Y para el de oro Oro Necesito esto Vale Una cosita más ¿Eh? ¿Serruchos? Vale Este es rubí Platinum Uranium Y copper Estoy buscando Hacerme una armadura Mejor chicos No se asusten Que me he quedado Medio callado Es que estoy Deliberando los Manganesio Silver Depyron Cooper Tin Y astral Silver Eingot Pero esto no tengo suficiente Tengo que irme a la mina A buscar diamantes Steel Pero si me voy a la mina a buscar diamantes Me van a partir el caca ¿What? C14 Rifle Grip Rifle Body Aunque esto son en plan armas Me la podría hacer ¿Eh? ¿Y si me la hago? A ver Necesito esto Y pólvora Puedo hacerme las armas del Alien vs Predator Que también estaría bueno Pero vamos a empezar con estas ¿Dónde está la pólvora? Esto es de Minecraft Y tengo Dos De pólvora de Creepers Vale Eh Para hacer Uno de pólvora Una bala creo Que se necesita esto ¿No? Esto Me cago en tu tía ¿Vale? Creo que era así Vale Seis balas Me dan con cada uno de estos O sea que tengo Doce balas De no sé qué ¿Qué sé yo? ¿Vale? Necesito entonces Primero esto Que se hace así Esto que se hace así Vale Vale Eh Después Esto que se hace así Si mal no vi No Al revés No No, 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 no Me lo estoy Me lo estoy dibujando En la cabeza Vale Aquí Si tipo Pistola Algo tal que así Y así Vale Tengo El rifle body Rifle body Man Y ahora Eh Esto que es el Rifle barrel Son dos Dos así Y esto tal que así Y esto tal que así Y tengo un rifle Vale Y esto como es Con las tres piezas Esto arriba Esto en medio Y esto abajo Tengo Así Tengo el Goose rifle Nivel uno No Cuídate los cojones María Ahí va Ahí va Miniatura Vale A ver Que es esto Ah Mi plan es Tocha la mierda Esto Eh Voy a gastar una bala Para ver Ni apuntar Te deja ¿Saben? ¿Dónde había un bicho? Eso es Una oveja Vamos a ver la distancia Primero Bueno No sacó una mierda Pero Le emboqué Un tirito a la oveja Bastante bonita Vale Eh Es un arma De muchísima distancia Pero El sonido Es Es una mierda No No se los voy a negar Eh Pero nos vamos para abajo Le podré Se podré encantar Con infinity Digo yo Y esto se puede mejorar De alguna forma O O se queda Se queda así para siempre Vale Hay un montón de armas Que se pueden hacer en el mod Para que esta va a ser nuestra primera Eh Un arma un poquito Pobre No les voy a decir lo contrario Nos vamos a la mina Esperé a buscar un diamante más Esta mina es la que yo tengo explorada No tendría que entrar a la misma mina Porque Si mal no recuerdo Le quedo a una cantidad de chuchos bastante importante Tengo demasiados minerales encima Y me olvidé de hacerme otra bolsa Pero Recuerden que El objetivo principal aquí Es Hacernos la quarry Por lo cual Solo debemos que bajar a buscar diamante Nuestro objetivo Hoy Antes A seis minutos De que termine el episodio Que no se si lo lograre Ustedes que dicen Pónganle en los comentarios Si yo puedo lograrlo O no puedo lograrlo Eh Macho que mod era esto Y si me sigo perdiendo Starcraft Starcraft De toda la vida Starcraft No Esto es Thermalac Thermalmore Aquí Starcraft Vale Dejamos esto aquí Que es lo que más me importa Por el momento Vale Si Me dio un patatus en el cerebro Pero Ya estoy Me voy a meter en esta cueva La más bonita Ella La más deliciosa Mujer suculenta Vale Vamos a meternos por aquí Y no se si meterme por aquí Que parece otro hueco Voy a meterme por aquí Vale Voy a graftearme unas torches Si es que encuentro carbón Esperen que necesito un pelín de carbón Que carbón no me traje de la casa Porque no tengo Vale Vale Voy a elegir venirme por aquí Esto Esto va directamente a la super cueva esta de la leche Así que vamos a bajar por aquí Ahí hay Pirrarra Pirrarra Vale Lo mojamos por aquí Por aquí Ah Eh Otro mod que también voy a recoger Si ustedes me lo permiten Es Petróleo Al petróleo Al petróleo Hay que te quede al petróleo Vale Me cago en el petróleo Men Eso Es lo más molesto Que te puedas echar en cada Porque no puedes nadar en el Hay un Entonces hay uno Alien de los tochos Ahí El petróleo Se come el agua Se come el torre Vale No tengo carbón todavía Así que Voy a darle este a pulmón A ver con el arma Que no le está fuerte Que no le está fuerte Pues Vale Prefiero hacerlo Esto así Porque a melee Los bichos Eh Te saltan Y así no Llevamos esto 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 Quiero diamantes Y esto Y esto ¿Qué pasa? Este ore de aquí Es Muy molesto De El mod este De Celestia Es molestísimo Porque los crafteos Son enormes ¿Vale? Y se necesita muchísimo material Como diamantes Como gemas De no sé cuánto Y Es una locura Vale Estoy yendo recto Por el simple hecho De que No sé si Voy a encontrar El diamante En esta cueva O en otra ¿Sabes? Así que Mejor tomo Más de esto No quiero hacer esto Que es Ni el mínimo De stream Minim ¿Por qué? Porque aquí hay muchísima lava Enrededores Y es Peligrosísimo ¿Vale? Voy a tener que picar Hacia un costado A ver si encuentro Una mina Más Favorable No Primero carbón Nueva carbón Y me ha saltado Todo la cara Che casi no tengo Tiempo de episodio Así que Tendré que terminar Este episodio En la cueva Y buscar Che macho Y el carbón Vale Y buscar Diamantes En el siguiente episodio Sé que No es lo que No es lo mejor No es la idea Más plausible Que se puede llegar a tener Pero bueno Vale Estoy buscando Disculpen si ven Ustedes más oscuro Igual Ustedes lo ven Más clarito Que Voy a bajar Por aquí Porque no sé Si esta Esta luz Es de los ores Estos No Si Me han cagado Me han cagado Me han cagado Pero lo lindo Pero como yo puedo nadar Es cuestión de picar Así Como tengo respiración acuática Esta es la altura Diamante Perfecta Para encontrarlos Además Hacemos algo tal que así Y seguro Ahora encontramos Carbón Bueno Lápiz lazuli Me viene también bien Si les digo la verdad La experiencia Y el lápiz lazuli Me viene perfecto Voy a Seguí quitando Pero Vale Voy a darle un toquecito Vale Para iluminar Para iluminar Saben Ya le pego A la A la reston Bueno Carbón Perfecto Perfecto Lo que ando buscando En realidad Se puede sacar diamantes Con una máquina Pero Es un enorme Gastaredero de carbón Y tampoco tenemos Suficiente carbón Saben Vale Me quiero quedar Con el resto Quiero los diamantes Esta noche De ser posible Quiero los diamantes Mándale a la dirección Siguiente No te detengas Sigue así Ah 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 Lana Vale Dame toda la lana Vale Tipo Típico Atraco de llamada Bueno Atraco de llamada Es Bueno Lo que quise decir Es Tipo Llamada extorsiva Vale Ponemos esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto lo voy a dejar Es más fácil Matar a los aliens Con el arma Si Gastar Las municiones Si no es una situación Peleaguda Tampoco es la Es lo mejor Porque esto se hace Con pólvora Y hasta que no tengamos Un spawn de enemigos Hecho y derecho No No la quiero gastar Este material Que es Porque si es del alien Versus predator Me interesa En efectivo Es copper Esto no lo quiero Esto tampoco Voy a poner Otra antorchita Vale Y se nos ha ido El episodio Chicos Voy a dejarlo En esta mina En el siguiente episodio Lo grabaré Directamente A partir de aquí Porque tenemos Muchas cosas Que hacer En la casa Y en cuanto Al encuentro El diamante Que es En nada Porque estamos En la capa 10 Proseguimos Vale Así que nada Chicos Espero que les haya gustado Mucho este episodio De En el futuro Con Archie y la mouse Espero que Se hayan divertido Y nos vemos En el siguiente episodio Para mucho más Hasta la próxima Chao chao Gracias por ver el video